Hola, hoy te vamos a contar las recomendaciones posquirúrgicas que debes tener en cuenta después de esterilizar a tu animal de compañía. La fórmula la iniciaremos el día posterior a la cirugía, después de que el animal ya haya comido. Te recomendamos no automedicar y no administrar ningún medicamento que no se encuentre en la fórmula. Recuerda limpiar la herida tres veces al día y administrar los medicamentos tal cual están en la fórmula. Es muy importante que no los tengan completamente en el suelo, sino que estén más cubierticos, tampoco en una superficie muy alta que vayan a tener el riesgo de caerse o golpearse. También es muy importante estar muy pendiente, que empiecen a estar atentos al medio. En ese momento que veamos que ya están más alertas, podemos ofrecerle inicialmente agüita. Más o menos en unos 20 a 30 minutos le podemos ofrecer el alimento habitual o incluso un caldito de pollo, pero que no tenga ni sal ni condimentos. Eso nos va a ayudar a que les abra el apetito mucho más fácil. Si el animal no nos quiere recibir alimento, lo que vamos a hacer es que vamos a suministrar miel cada media hora. Y si el animal presenta dos o tres episodios de vómitos, se pueden comunicar la línea de atención que está abajo de la fórmula y les estarán dando indicaciones. Te debes comunicar con nosotros si presenta alguno de estos signos, diarrea, vómitos o sangrado abundante. Te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp o nuestras líneas de atención que están presentadas en nuestra fórmula. El éxito de la recuperación depende de tu cuidado.